¿Qué es el equipo más grande que algunos estudios? Primero que somos un equipo más grande que algunos estudios y eso hace que los trabajos los podamos afrontar con una versatilidad mayor porque normalmente proponemos distintas vías creativas y cada vía creativa la lleva una persona distinta a fin de no contaminar las propias vías, que no sea una persona que hace dos vías y entonces quedarían contaminadas, sería una misma persona que probablemente tendría una idea buena, otra no tan buena y lo hace complicado. Intentamos siempre hacer eso, que cada persona haga una vía creativa y además estamos en constante feedback, que hay veces que es duro porque te dicen que lo tuyo no está bien, pero al final produce buenos resultados en el diseño. En la comunidad valenciana hay un muy buen nivel creativo, cuesta mucho superar el límite y llegar siempre un poquito más. Hay estudios que están haciendo trabajos fantásticos, hay esta democracia haciendo cosas maravillosas, Jinssen por aquí también está haciendo cosas muy chulas y claro, cuando te viene un proyecto que la anterior edición, un cartel, el anterior lo ha hecho democracia, dices, ostras, va a ser difícil. Y cuesta mucho no llegar a igualar el nivel, a proponer algo que la gente no pueda decir, este año ha sido más bajito. Vemos una... Además es que recientemente venimos de hacer un proyecto para la generación Z, que la teníamos bastante desubicada, con muchos prejuicios por nuestra parte y nos ha sorprendido a lo bestia. Es verdad que tenemos desde hace ya años a estudiantes en prácticas de la generación Z, pero como estamos siempre seleccionando a través de los porfolios, no los conocíamos a fondo. Y vemos que hay una generación, eso, muy bipolar casi, pero con muchísima motivación, con muchas ganas de trabajar. Es verdad que tienen mucha prisa, quieren llegar arriba muy rápido y hay veces que nos dan cuenta que eso supone muchísimo trabajo, llegar a ser un estudio que pueda afrontar proyectos grandes y que pueda llegar a donde hemos llegado nosotros, por ejemplo. Que tampoco creo que hayamos llegado arriba del todo todavía. Y cómo vemos a los alumnos en prácticas o cómo los seleccionamos, recibimos constantemente porfolios, además va con las oleadas vuestras de prácticas y la realidad es que no nos da tiempo a verlo todo. Por eso siempre recomendamos una llamada o un poquito de insistencia o personalizar un pelín el correo, mirarte cómo se llaman los que están llevando el estudio, los socios del estudio, alguien del estudio, intentar conseguir un contacto para personalizarlo y que ese mail no se pierda entre todos los que llegan, que son muchos. A ver, yo te lo voy a decir desde nuestra experiencia. Nosotros empezamos como un estudio de diseño especializado en creación de marca, sin olvidar nunca el packaging y el propio mercado es quien nos ha llevado a centrarnos más en diseño de envases, en personalización de envases y ahí es cuando hemos dicho, ostras, aquí estamos marcando una diferencia para los clientes, vamos a explotarlo y vamos a aprovecharlo. Yo a los alumnos les recomendaría que intentaran hacer lo mismo, especializarse en algo, detectar aquello en lo que eres muy bueno y no dejar de abandonar lo demás, pero centrarte en lo que eres muy bueno y rodearte de gente buena en lo que no eres tan bueno. Al principio nosotros también contratábamos o hacíamos proyectos colaborando con otros estudios o con otros profesionales y eso nos ha nutrido muchísimo, igual que hemos nutrido nosotros a otros, pero yo vería eso, la especialización y hacia dónde, que supongo que vas por las inteligencias artificiales o cosas así, somos un poco escépticos. También es verdad que nos da mucho miedo e intentamos estar al día, ver si esa herramienta nos puede ayudar, ver si nos puede hacer mejores y ver si nos puede aligerar el trabajo, pero no creo que desaparezcamos. Si nos comparamos con lo que sucedía hace 20 años, los estudios de diseño, la realidad es que no redactaban nunca nada, no hacían nunca un titular o casi nunca y eso es algo que la generación nuestra ha empezado a hacer y entiendo que la generación que venga estará aportando algo nuevo también que nosotros no hacemos, que todavía no lo sé y me da miedo.